Hoy vuelve a retomarse con voluntarios a nivel país que van a hacer un recorrido para limpiar la costa de los cauces hídricos y de las aguas que existen en el Microset dentro de Asunción. Paula, una consulta y gracias por tu tiempo. ¿En qué consiste todo este proyecto que están incentivando desde Corona? Sí, mira, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Esta es la primera limpieza de Corona en este año, en el 2021, así como vos decías, Protect Paradise es una campaña, es una plataforma que Corona ya la viene trabajando desde el 2018 con el objetivo de concientizar un poco acerca del impacto que tiene en el mundo de la naturaleza el uso que hacemos nosotros de todo lo que es plástico de un solo uso, ¿verdad? Hoy estamos en esta limpieza que te decía es la primera de este año. El objetivo es realmente convocar a personas, a voluntarios que se sumen a las limpiezas para poder, bueno, como el nombre dice, limpiar. Hoy nos toca la costanera, pero más allá de la limpieza en sí, de lo que vamos a juntar hoy y que obviamente vamos a generar un impacto súper positivo en el medio ambiente, cada vez que una persona se expone a estas situaciones, a juntar el plástico, a ir agarrando cada uno de los residuos plásticos que están en la naturaleza, va como haciendo ese clic y va conectando con lo que es el impacto que generan nuestra forma de vivir, ¿verdad? Me acuerdo en el 2019 me pasó eso, ¿verdad? Ya estaba trabajando en Serve Party y realmente, o sea, empezar a juntar todas las bolsas plásticas y decir, pucha, ¿cuántas bolsas plásticas yo uso en mi día a día? Y ese tipo de acciones o ese tipo de concientizaciones te hace querer cambiar de hábitos. Entonces, eso es lo que busca hoy Corona, que cada vez más personas vayan cambiando hábitos de a poco, ¿verdad? Sabemos que no es algo que vos decís hoy, un día elimino todo el plástico de un solo uso, pero sí que en pequeñas acciones vayamos tomando decisiones. Entonces, esa es la invitación. En primer lugar, a venir a generar un impacto en el corto plazo, que es limpiemos la costanera, limpiemos nuestras aguas, ¿verdad? Porque sabemos que las aguas están repletas de plástico, pero también esa visión a largo plazo de, ok, seamos conscientes de lo que es nuestro impacto, de lo que es el impacto que generan nuestras acciones en la naturaleza y vayamos haciendo cambios en nuestro día a día. Hace rato estuve mirando algunos datos interesantes de activistas a nivel mundial. Aquí en Paraguay, ¿cuántas personas ya participaron de Project Paradise? Mira, hoy tenemos 250 personas que están inscritas a esta limpieza, que ya están llegando, pero en el 2019, que tuvimos más de 8 limpiezas, participaron alrededor de 3.500 personas, ¿verdad? O sea, se juntaron, en el 2019 se juntaron casi 40.000 kilogramos de plástico entre todas las limpiezas. Es un número tremendo, ¿verdad? Y bueno, y después de todo este tiempo que nosotros decimos, bueno, estuvimos un poco encerrados en la pandemia, pero así como estuvimos encerrados y capaz no contaminamos tanto el medio ambiente, sí generamos un montón de residuos, ¿verdad? Todo lo que es desechable, etcétera. Entonces, yo creo que hoy nos vamos a encontrar inclusive con mayor contaminación que lo que fue un año atrás. Los focos de trabajo para esta edición, ¿cuáles serán? ¿Serán solamente aquí en el centro de Asunción o también irán a otras localidades del país? Por ahora tenemos dos limpiezas que son en la Costanera, hoy que estamos acá con el punto de encuentro en Turista Aroa, y el sábado que viene también a las 8 de la mañana en Itaputapunta, acá en Costanera también, ¿verdad? Entonces, esos son los dos focos principales para este año. La gente que quiera sumarse, ¿a quién puede recurrir? Tienen que inscribirse en la página web, que es www.protectparadise.com.py, se inscriben y ahí luego van a ir recibiendo toda la información acerca de las limpiezas, a qué hora llegar, punto de encuentro, etcétera. Los elementos que le dan acá son propiedad de coronario, nadie tiene que traer nada. Claro, nosotros ofrecemos un kit que además que te sirve para limpiar, es también para proteger a las personas, porque estamos expuestos de repente a vidrios y demás, entonces guantes, chalecos, que, Pipo, que sabemos el sol acá y el calor es fuerte también, pero si alguien ya tiene botas o quiere venir preparado o ya fue en algún momento a las limpiezas, puede venir claramente con lo que le sea más cómodo, ¿verdad? Pero nosotros le damos el kit básico. Muchísimas gracias, Paula, y muchísima fuerza con este proyecto. Muchísimas gracias y le espero otra vez el sábado ya para limpiar también con nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias. Paula Pesco.